¿Quieren saber un secreto? Mi casa queda literal al frente de una avenida Así que hay demasiado ruido, sonidos, bulla de todo Así que es muy difícil grabar, tengo que grabar todo de golpe en una sola Así que no se malo, deja tu like y suscríbete si puedes Hola gente ¿Cómo están? Yo soy Hans y el día de hoy vamos a hacer un nuevo video Y en este caso vamos a responder preguntas del internet ¡Comencemos! Primera pregunta y comencemos con Génesis Pama Vamos a poner acá la pregunta y nos dice Hola, yo quiero saber cómo comprar un producto pero en diferentes colores Tengo que pedirlos por separado, color por color o se puede en un solo envío Esto es muy sencillo y tedioso a la vez ¿Qué es lo que pasa? Que por ejemplo tú quieres comprar un producto en diferentes colores, diseñitos, modelos Pero en una misma tienda vas a tener que elegir uno por uno Lo que pasa es que todo se va a ir acumulando en tu carrito al final Y después cuando tú vayas al carrito de compra va a aparecer tus productos en filita a todos Y a las finales va a salir un monto general Normalmente en este tipo de compras el vendedor te va a dar un descuento adicional Así que está muy chévere Y también estos productos normalmente llegan muchísimo más rápido Porque al comprar un volumen un poquito más grande Entonces el proceso es mucho más rápido A diferencia que fuera un paquetito pequeñito Que va a demorar o lo van a meter en otro tipo de contenedor Y estos productos que tienen un poco más de volumen llegan más rápido Tenemos otra pregunta de Will Stevens No sé si estoy pronunciando bien Y nos dice Tengo un inconveniente cuando cambio la cantidad de productos Por querer traer una mayor cantidad Pero me dice que no se puede enviar a Perú Entonces más o menos lo que pasa aquí es lo siguiente Que la tienda tiene un tope máximo de compra Entonces si tu compra excede ese monto Es por eso que no te permite ¿Qué es lo que debes de hacer? Es encontrar cuánto es la cantidad máxima de compras por esa tienda Por ejemplo quieres comprar relojes Quieres comprar 20 relojes Y el tope en la tienda es un máximo de 10 relojes Entonces vas a tener que hacer dos compras de 10 relojes Entonces es un poco como vas a tener que hacer el proceso Es la única manera que yo he encontrado para que tú puedas solucionar Porque por ejemplo yo quise comprar unas mochilas Que el tope era de 10 O sea yo quería comprar 10 mochilas Y el tope de la tienda era como de 5 Entonces hice dos compras Compré una primero 5 Y luego compré otras 5 más Son dos compras totalmente diferentes Cada una va a tener su número de seguimiento Puede que alguna te llegue primero y la otra después Pero normalmente llegan como que las dos juntas Así que en ese tema no hay ningún problema Tenemos otra pregunta de Luis Otiniano Y nos dice Hola hermano una pregunta Me dijeron que DHL y UPS Solo llegan a Lima los productos y a provincia ¿No? Bueno esto es entre partes sí y no ¿Qué es lo que pasa? Que todos tus productos del extranjero Van a llegar primero a Lima Por defecto van a llegar a Lima Y después de ahí se van a distribuir A todo el Perú DHL si llega a provincias Normalmente Yo soy de provincia Y mi producto me ha llegado Con total normalidad Lo bueno de DHL es que llega Mucho más rápido Ellos te llaman Te ubican Entonces está como que muy genial UPS realmente no sé Qué es Pero supongo que si también es otro Corrier va a llegar con normalidad A todo el Perú Tranquilamente Tenemos otra pregunta de Jack75 Nos dice ¿Se puede pagar con tarjeta de débito del BSP? Y la respuesta es Sí Sí se puede Primero lo que tienes que tener Es que tu cuenta tiene que estar activa Para compra por internet Y segundo Saldo o dinero disponible Para tu compra Nada más Otra pregunta Tenemos de José Alcarrás Una consulta ¿Qué significa cuando un producto Tiene un precio de 220 dólares o 7? Como que tiene un rango ¿Cómo sé cuánto cuesta el producto exactamente? Esto se puede explicar muy fácilmente Por ejemplo Si tú quieres comprar un cable Para cualquier celular Y te dan dos presentaciones Hay el mismo modelo en un metro Y el mismo modelo pero en tres metros Entonces el rango de precios va a costar Pues el de un metro te cuesta tanto El de tres metros te cuesta otro montón Es por eso que te aparece ese tema Del rango de precios Ahora cuando tú ingreses a comprar Tienes que elegir exactamente Cuál es el producto que tú estás buscando Con las especificaciones y características Que tú quieres Y ahí al final te va a salir el monto Que te van a cobrar Pero más o menos eso Es para que tengas una referencia De cuánto es lo que te va a costar Es como que opciones Tenemos otra pregunta De Adrián Parinango No sé si estoy pronunciando bien Y nos dice Si o si se necesita pagar Con tarjeta de crédito O hay otro método de pago Y luego nos pregunta también ¿Qué significa PEN? Por ejemplo 35 PEN ¿Cuánto me costaría aquí en Perú? Eso es muy sencillo Primero Hay otras opciones Puedes comprar con tarjeta de débito O con Paypal Entonces esas son Otras opciones que tú puedes comprar No necesariamente con tarjeta de crédito Yo he comprado con las tres opciones Con tarjeta de crédito Con tarjeta de débito Y con Paypal Y la otra pregunta ¿Qué significa PEN? PEN significa soles Lo que pasa es que Aliexpress Por defecto De acuerdo a tu país Te va a colocar Va a cambiar el monto del dinero A la moneda de tu país Entonces por ejemplo PEN son soles Entonces diferente Pues si tú eres de Argentina Tú eres de Ecuador El monto te va a salir En tu moneda local Pero al momento del cobro Si son en dólares Entonces más o menos Es como que para que tengas Una referencia De acuerdo al tipo de cambio Es lo que te van a salir Los montos actualmente En tu página Tenemos otra pregunta De Luque Y nos dice Hola bro Enseña a comprar En Aliexpress desde cero Porque no se puede Con los métodos de pago Al finalizar me rebota Saludos Bueno en este caso Puede ser que tu tarjeta No tenga activa Las compras por internet O no estás ingresando Bien los números Por ejemplo Yo me confundí un poco Con mi tarjeta De Mastercard Como que tiene más numeritos Y solo son tres Los que tú puedes ingresar Entonces como que Ahí tenía un error O en la tarjeta Me ponían los números En la parte de atrás Y en la parte frontal Tenía otra Otra numeración Entonces ahí como que Era un poco Me equivocaba Entonces lo más fácil Es llamar a Baca por teléfono Y preguntar Cuáles son los números Que tengo que ingresar yo Para hacer una compra Por internet Y la última pregunta Sería de EduKir Dice Amigo ¿Cómo haces para hacer Varias importaciones? También quiero hacer Compras personales Pero según importa fácil Se pueden hacer Solo tres importaciones Al año con DNI O tú importas con RUB Me parece muy poco Que fueran tres veces al año ¿Qué hago? Si quiero comprar más cosas al mes Etc Etc Tú puedes comprar las veces Que tú quieras Aliexpress es una tienda Online De la China Que tú compras productos Para tu uso personal O sea tú puedes comprar La cantidad de veces Que tú quieras Durante el día puedes comprar Cinco productos Diez productos Al día siguiente puedes comprar más O sea no tienes un límite Lo que Tú me estás hablando De importa fácil Que cuando tú vas a traer volumen Vas a traer cantidad Para que tú puedas revender Entonces Ese es otro proceso Es otro cantar Ahí yo te recomiendo Que vayas a Alibaba En Alibaba Vas a encontrar lo mismo De en Aliexpress Pero un monto mucho menor Pero tienes que comprar Volúmenes mucho más grandes En Aliexpress Tú puedes comprar Productos pequeñitos Cantidades mínimas Que son para tu uso Entonces Eso no tiene como que un límite Ahora Muchos hablan del tema De los 200 dólares En realidad 200 dólares Es como para que tengas Un referente Que a partir de ese monto Tú vas a tener que pagar Un arancel Al país Donde está ingresando tu producto Nada más Pero en realidad Si es que tú Tienes pues el dinero Y dices ¿Sabes qué? Yo me quiero traer esta cámara O me quiero traer este reloj Y cuesta mucho más de 200 dólares Si me lo puedo permitir Va a llegar el producto Lo van a retener en aduanas Lo único que vas a tener Es que acercarte a aduanas Con tu DNI Y pagar el monto del arancel Para que tú puedas retirarlo Eso nada más O sea que No es que vas a perder tu producto Ni nada Simplemente vas a tener que pagar El arancel de ese producto Ahora Si son compras pequeñitas Pues has comprado 10 cosas Durante el día Cada una de un dólar Tres dólares Ocho dólares Entonces que no va a haber ningún problema Todos tus productos van a llegar Y es para tu uso personal Tú puedes comprar hoy día 10 compras Mañana puedes hacer una compra Pasado puedes hacer otras tres Así No hay límite Tú puedes comprar las veces Que tú quieras Yo no he tenido problemas En ese asunto Bueno pues esas serían Todas las preguntas Que vamos a hacer No me quiero exceder mucho Para no hacer este video Demasiado largo Ya saben Si tienen más consultas Pueden dejar abajo En sus comentarios Si les gusta esta dinámica De responder preguntas Dejen abajo En los comentarios Algunas consultas Que ustedes tengan No se olviden Suscríbanse a este canal Poquito a poquito Estamos creciendo mucho más Y eso sería todo Por el video de hoy Nos vemos Hasta la próxima Bye Chau 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 Chau